Puedo tener la oportunidad de poder tener la cinta, el equipo más grande del país. Bueno, primero le doy gracias a Dios, gracias al profe, a todos los dirigentes que la verdad están pudiendo dar la confianza. Y bueno, como siempre digo, tratar de aprovechar al máximo. Cada partido poder dar lo mejor. Estoy en Barcelona y bueno, cada partido uno tiene que jugar. Por el equipo en el cual está y más aún que estamos en Barcelona, aquí es el equipo más grande, hay que dar la vida. La verdad que no está fácil, porque veo que hay gente que se tenía de extranjeros, gente que se ha seleccionado como Fletcheras, otros compañeros más o menos de tu edad. ¿Está bravo el tema de ese puesto? Sí, sí, siempre. Es lógico, un equipo grande tiene que tener mucha competencia. Siempre digo que es mejor tener calidad de jugadores como la que tenemos. Y bueno, eso te exige más. Lo personal me exige. No me deja relajarme. Y bueno, por ese lado siempre los pies sobre la tierra y tratar de cada entrenamiento, cada partido, dar lo mejor para poder devolverle la confianza que están dando el cuerpo técnico, el dirigente dentro de la cancha. Explotaron ofensivamente en estos partidos abiertos, pero la gente puede dar la observación, pero también están haciendo goles. ¿Tú qué haces como jugador de ahí? ¿Son cosas que pasan o hay que corregir cosas? ¿Por qué ofensivamente lo están ganando tanto? Sí, somos conscientes de que hemos estado recibiendo muchos goles en estos partidos. Bueno, son puntos que hay que mejorar, son temas que hay que trabajar durante la semana. En lo personal siempre me pongo el reto y la misión de poder sacarme al cuencero, que es lo que a un central lo catapulta, ¿no es verdad? Pero bueno, también hay que darle mérito al rival. El rival también trabaja para poder anotar. Y bueno, son cosas en las cuales, como vuelvo y repito, hay que trabajar, que subsanarlas para lo que falta del torneo poder afianzarnos más. ¡Gracias!